Es la quinta misión, sí, nosotros estamos acompañando desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Encotur, un tema, bueno, preocupante, el señor Intendente nos pidió que le demos todo el apoyo al tema de la pesca deportiva con devolución y toda la problemática que se presenta, hay muchos actores involucrados en el tratamiento de este tema, tanto del lado argentino como del lado uruguayo, bueno, mi compañero Mario D'Andrea de la provincia les va a explicar un poquito mejor y bueno, y siempre apoyando todo lo que se está haciendo, es un trabajo bastante largo que lleva meses, se hace del lado argentino, del lado uruguayo, en distintas ciudades para que todos los actores que estén involucrados puedan participar y no sea la centralización en una sola ciudad o de un solo punto, sí, las temáticas ya están puestas en la mesa, se ha hablado con todos y bueno, ahora se está tratando de avanzar en cuál es la famosa hoja de ruta que necesitamos para darle solución a los problemas que tenemos. Mirá, bueno, en la misión 1, 2, 3 y 4, que fuimos desarrollando a lo largo de lo que es el corredor del río Uruguay, se fue trabajando primero la parte de recursos, las problemáticas que tenía el prestador de servicio de cara al recurso, en eso contiene específicamente el cuidado y asegurarnos que tener justamente el producto para poder venderlo después, si no tenemos pescado difícilmente vamos a poder vender el producto de pesca deportiva, entonces el punto fundamental es trabajar justamente sobre el recurso, sobre el cuidado del recurso y hacerlo sustentable a través del tiempo. Y después por el otro lado estaba la parte de comercialización, que también no es menor, más hoy día que se está pasando por momentos donde hay que ajustar estrategias específicas para llegar a los diferentes mercados. Entonces, esta hoja de ruta que hoy empezamos a trabajar en forma conjunta con Uruguay, con Nación, provincia, municipio, interviene en todas las partes, también el sector privado, vamos a mantener reuniones con el sector privado, para de ahí en más tratar de sacar esta hoja de ruta para darnos durante dos años un ordenamiento del producto de pesca deportiva y poder llevarlo a otro plano. Siempre hablamos de la importancia que tiene la industria sin chimenea del turismo, la importancia que tiene la generación de nuevos puestos de trabajo, pero muchas veces me estaba faltando esta herramienta. Lo bueno es que en esta oportunidad estamos todos presentes, está el sector público, el sector privado, está Nación, está Provincia, está Uruguay, está la CARU. Entonces, bueno, estamos ahora ya en la etapa de definición, esta es la quinta misión, como lo dijo Angie, nos queda una misión más que estaremos cerrando en el mes de noviembre, pero ya empezando a diseñar, digamos, lo que se va a proyectar para empezar a trabajarlo de acá a los años siguientes. Muchas gracias.